Florece un nuevo día de paz En el corazón de mi bosque fugaz Los trasgos que lo habitan son felices Pero suspiran por niños que sufren El vacío de sus parques Y por grandes que añoran jugar Afuera presos de los árboles Soy feliz haciéndote feliz Protegiéndote de un mundo tan hostil Me he propuesto plantar semillas por el suelo Y esparcirlas hacia el cielo Y en tu corazón de terciopelo Y acabó otro recreo Ya brotaron amapolas de fuego En mis veinte primaveras Buscaré nuevas parceras Criaré revoluciones narcisos y margaretas Con botánicas sonrisas Y álamos en la colina del querer Soy feliz haciéndote feliz Protegiéndote de un mundo tan hostil Me he propuesto plantar semillas por el suelo Y esparcirlas hacia el cielo Y el corazón de terciopelo Floreceré 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 soy feliz haciéndote feliz protegiéndote del mundo tan hostil te he propuesto plantar semillas por el suelo esparcirlas hacia el cielo y en tu corazón de tercio peor esparcirlas 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 esparcirlas